Sección dibujando manga y anime ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Preparado? Pues muéstaros más y empecemos Como el arco que se tensa al disparar Vibras alrededor Ahora y haces junto a mí Es intensa la sensación Admire el momento que te dé Tu belleza de corazón Sé que sientes hoy un gran dolor El puñal de la ira y del rencor Un nuevo sol muy pronto verás Como no, no, que no sufras más Como no, no, que no sufras más Que no sufras menos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!